Muy buenas familia, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos concretamente al broker EverFX, un broker que vamos a detallar en este vídeo las principales características que nos ofrece, su portal web evidentemente, qué ventajas y desventajas tiene y si está regulado o no. Detallaremos ciertos aspectos y evidentemente informaremos a todos nuestros suscriptores o usuarios que estéis visualizando este vídeo que todavía no soy suscriptor si es recomendable o no invertir en EverFX. Bien, lo importante que vamos a detallar ahora es la regulación. Cuando accedemos directamente a su portal web nos encontramos que EverFX está en partner con el Sevilla Fútbol Club, un equipo español de España. Evidentemente podéis visualizar diversas ventajas que nos ofrecen ya en su primera, en el portal web y nos ofrecen abrirnos cuentas porque opera en distintos mercados financieros o de los más principales como puede ser el Forex, los metales índices, energías y acciones. Evidentemente luego nos ofrecen formación gratis. Muchísimos brokers en sus portal web tienen una parte de educación donde nos ofrecen material totalmente gratuito donde nos podemos informar y directamente aprender diversas estrategias que igual nos está ofreciendo el broker. Aún así no somos muy partidarios siempre de hacer al 100% caso de esta información porque no suele ser la mejor. Aún así, bueno, sí que es verdad que suelen tener esa parte de educación y al fin y al cabo es gratis y podemos visualizarla. Nos ofrecen diversas plataformas que luego detallaremos y cómo abrirnos una cuenta. Es tan sencillo como rellenar un formulario y ya está. Pero vamos a ir directamente al pie de página del portal donde encontramos directamente la entidad empresarial, si el broker está regulado, si está regulado nos van a introducir un número de licencia, ese número de licencia lo vamos a poder encontrar en internet para certificar que esa regulación es real, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, si nos vamos al pie de página encontramos diversos párrafos o diversas líneas que nos dan una información muy importante y una de ellas es la regulación. Si os fijáis en la segunda línea nos introducen la entidad empresarial y nos introducen la palabra regulación by, es decir, que está regulado por una entidad, un organismo regulador, en este caso CISEC y evidentemente es dentro de Europa. Estamos hablando de una regulación que lo han obtenido en Chipre y entra dentro de la Unión Europea, con lo cual este broker es europeo y regulado dentro de esas leyes. Es decir, este broker no va a poder emitir ni bonos y los apalancamientos a minoristas, a clientes minoristas van a ser de 1,30. Bien, como podéis certificar aquí nos está diciendo que EverFX a través de la empresa ICC Interceptus Capital LTD autorizada y regulada por CISEC con el número de licencia 301.16. Bien, con esta información, vosotros os la podéis creer o no, evidentemente suelen tener un enlace, por ejemplo, aquí en este caso a la regulación, igual no la encontráis, pero aquí si clicáis te redirige. Si accedemos directamente a la página oficial de CISEC, que la tenéis aquí, os la dejaré en la página en la descripción del vídeo para que certifiquéis ciertas regulaciones y os encontráis algún broker que está regulado a nivel de Europa dentro de CISEC, podéis directamente introducir 301.16, que es el número de licencia que tenéis ahí expuesto, y os va a salir directamente la entidad empresarial, cuándo se creó esa licencia, etcétera, etcétera, etcétera. Información adicional acerca de esta empresa que ha obtenido esta licencia a nivel de este organismo regulador. Si os fijáis aquí, sale la empresa que os hemos mencionado anteriormente, sale la fecha de creación, es un broker que lleva muy poco tiempo, pero sí que es verdad que es muy transparente de momento, y evidentemente aquí tenéis esas características, tanto los dominios que tienen, como su correo electrónico, como el teléfono, el fax, cuándo se creó la licencia, la dirección real, etcétera, etcétera, etcétera. Información adicional que nos puede servir el día de mañana por si tenemos algún problema con este broker. Bien, un broker regulado, al fin y al cabo es una de las primeras características que tenemos que encontrar, y evidentemente VerFX lo contiene, broker regulado. Un partner de un equipo de fútbol a nivel español, importante también que tenga un partner, lo tienen. Y nos vamos ya directamente al apartado de cuentas, plataformas, depósito mínimo, qué metodologías de pago nos ofrece VerFX, qué ventajas tiene como cliente, dependiendo qué cuenta de trading nos vamos a crear aquí. Bien, si intentamos encontrarlo a primera vista, no lo vamos a encontrar, no aparece nada más que la cerca de, ayuda, partners, transacciones, depósitos y retiros, aquí lo vamos a tener, operar, vale. Dentro de operar sí que nos encontramos cuentas de operaciones. Ahí tendremos que ir a cuentas de trading, es decir, qué cuentas nos ofrece EverFX. Y aquí nos damos cuenta que nos ofrece tres, tres tipos. Una, que sería el depósito mínimo 250 dólares con unas ventajas, otra a partir de 5.000 dólares y otra a partir de 30.000 dólares. Evidentemente, contra mayor capital, mayores ventajas vas a tener. Fijaros cómo los diferenciales en la de 250 son desde 1,2 pips y en este caso son de 0,8. Bueno, nos inculcan también información acerca de cargos, sin comisiones, sin comisiones, pero no se especifican más detenidamente. Bien, lo importante, acerca de las comisiones. Evidentemente, comisiones vamos a tener en retirada, en depósito, en swap, ¿en dónde? En swap, lógicamente, sí. En depósitos, EverFX, no. Y en retiros, sí. Vamos a detallarlo bien para que certifiqueis un poquito qué comisiones nos ofrece a la hora de retirar un capital. Vale. Si nos vamos directamente al apartado de transacciones, depósitos y retiros, nos damos cuenta que aquí nos ofrece, muy sencillo, cómo depositar y cómo retirar, evidentemente. No es tan tedioso. Normalmente suele ser dentro de mi cuenta todos los brokers de un apartado de retiro y un apartado de depósito. Vale. Muy sencillo. Lo que nos interesa es qué métodos de pago y qué comisiones nos ofrece este broker. Vale. Si lo intentamos buscar así a simple vista, te va a decir realizar un retiro, te va a decir crear una cuenta, no lo encuentras por ninguna parte. Vale. Tienes que ir a métodos de pago y aquí lo vas a encontrar. En métodos de pago tienes depósitos y retiros. Depósitos sin comisión. Hay brokers que te ofrecen una comisión por depositar. Sinceramente no me parece correcto, pero aún así existen. De momento el Berifex no lo tiene. Muchos brokers que estamos exponiendo en el canal, el de comisiones en depósito, no lo contienen. Y aquí nos ofrecen tres metodologías. Visa, por tarjeta de crédito, pagos electrónicos como Nuiteler y Skrill. Y luego tiene transferencia bancaria. Vale. Aquí tienes. Vale. Dentro de estos depósitos son los más pioneros. Y que es verdad que puede ser, igual le faltaría aquí, Paypal. Pero a día de hoy Paypal se está quedando muy atrás. Y están introduciendo pagos electrónicos mucho más profesionales, con muchísimas más características y ventajas, como puede ser Nuiteler y Skrill. Nuiteler y Skrill tienes la gran ventaja de crearte una cuenta y tener una tarjeta física. Es decir, puedes solicitar una tarjeta física y esa tarjeta física poderla utilizar en cualquier lugar. Con lo cual es mucho más ventajoso trabajar con un pago electrónico como Nuiteler y Skrill antes que Paypal. También Nuiteler y Skrill van sincronizadas, evidentemente, con una tarjeta de crédito de tu propio banco. Es decir, ¿qué ventaja tiene poder trabajar con Nuiteler y Skrill? Muchas. No vamos a hacer ahora un vídeo específico o no vamos a hacer ninguna característica acerca de estos pagos electrónicos, pero simplemente vamos a mencionar que la comisión menor que tiene EverFX es 2% base Nuiteler. Hay algunos brokers que tienen, por ejemplo, con Skrill un 2%, con Nuiteler 3%, en este caso EverFX con Nuiteler solamente tiene un 2% de retirada de comisión. Tenéis que tener bien cuenta que cualquier usuario que se crea una cuenta en Nuiteler tiene un 2% en este caso de comisión, pero luego tiene una retirada también de comisión si quiere enviar su capital de Nuiteler a Visa. Es decir, si quiere enviar del pago electrónico a su cuenta bancaria tiene también una comisión, porque si no, ¿de qué va a vivir Nuiteler? Pues evidentemente de comisiones, para eso es un pago electrónico. Ahí tenéis un poquito las características de las comisiones, fijaros, 3%, 2% y 3%, y te está diciendo cuánto debes de retirar como mínimo, 2,3 dólares en este caso y aquí un dólar. Bien, ahí tenéis un poquito las comisiones de depósitos, retiros, qué metodologías de pago tiene, etcétera, etcétera. Bueno, tiene las más pioneras y es bastante ventajoso. Pongamos una desventaja, no tiene Paypal, pero sinceramente Nuiteler y Skrill ahora mismo actualmente son muchísimo mejores que Paypal. Bien, vamos directamente a temas de plataformas. Hemos detallado cuentas que nos ofrece 3, depósito mínimo de 250, depósito retiros y ahora nos vamos a las plataformas. Las plataformas que nos contiene VerFX de momento solo tiene MT4. Fijaros la columna esa de plataformas donde nos está indicando MT4 para escritorio, para Android, para iOS y vía web, sin descarga. Es decir, simplemente la plataforma MT4, la más pionera que existe del mercado, es la que contiene VerFX. Como desventaja, no contiene su propio web trader, que normalmente suelen ser desarrollados de una manera mucho más sencilla que un MT4 para cualquier usuario iniciador y es una gran desventaja. Es una gran desventaja que un broker que lleva poco tiempo, pues evidentemente no tenga su propio web trader desarrollado con unas características muy importantes para usuarios principiantes. Sí que es verdad que evidentemente VerFX lleva muy poco tiempo en el mercado, hemos podido corroborar que la licencia fue obtenida aquí en 2016 y evidentemente, pues sí que es verdad que puede ser que todavía no tengan desarrollado su propio web trader. Aún así puede ser que el día de mañana lo tengan. Muchísimos brokers a día de hoy suelen tener ese apartado y luego suelen tener MT4. Eso la gran mayoría. Luego tienes brokers con muchísimas más características como pueden ser Ctrader, plataformas de trading con muchísimas más herramientas para traders más profesionales. Pero hay una gran ventaja que tiene este broker, que es cuentas sin swap. Esta característica muy pocos brokers tienen. Es decir, el swap, para que os hagáis un poco la idea, usuarios que no sabéis absolutamente nada o estáis empezando en qué broker poder operar y estáis visualizando este vídeo. Swap es la comisión que te aplica el broker cuando hay un cambio de día. Es decir, operaciones que tienes abiertas en un cambio de día, evidentemente te aplica una pequeña comisión. Un mercado muy poco volátil en el cambio de día, en la sesión asiática, pues el broker también tiene que tener ciertos pequeños beneficios. Y evidentemente te aplican un swap. Suelen ser de muy pocos dólares. En este caso, EverFX estudia al cliente y ofrece cuentas sin swap. Fijaros lo que está diciendo. Las cuentas sin swap de EverFX cumplen con las interpretaciones más estrictas de las áreas y son completamente libres de día de cualquier tipo. Esto funciona mediante la eliminación de los pagos habituales y los cargos de swap que normalmente se aplican a las posiciones mantenidas durante la noche o durante los fines de semana. Evidentemente, una operación que se queda el viernes por la noche, nos la derivamos al lunes, el mercado está cerrado, nos aplican ahí un swap. Fijaros que tienes que solicitar esta cuenta de swap, evidentemente tienes que pasar ciertos requisitos y ahí te pueden aplicar esa cuenta sin swap. Evidentemente será para un cliente mucho más específico. Pero existe esta gran ventaja de poder tener una cuenta sin swap. Muy pocos brokers te lo ofrecen. ¿Y qué nos ofrece totalmente gratuito? Si accedéis directamente a EverFX, que os dejaré el enlace en la propia descripción del vídeo para que le echéis un vistazo. Pues nos ofrece gratuito calendario económico muy importante para saber directamente ciertas noticias. Pero nos ofrece el apartado de empleos, en este caso a nivel de España. Es decir, si lo ponemos en excepción S, trabajando con EverFX, nos emiten aquí un correo electrónico para poder contactar y nos ofrecen esta ventaja. Sí que es verdad que si lo ponemos directamente en idioma inglés, el about tiene también algo más. Tiene legal documents, tiene cierta información que la tiene simplemente en inglés, no la tiene en español. Pero bueno, tenéis también seminarios, webinars, una educación que nos lo ofrecen directamente. Y lo dicho, es muy importante que ciertas plataformas, como pueden ser en este caso EverFX en su portal web, nos ofrecen un apartado totalmente gratuito de educación. Lo podéis echar un vistazo, os dejaré todo en la descripción del vídeo. Y lo dicho, bajo nuestro punto de vista, EverFX es un broker seguro, regulado, transparente, ciertas ventajas. Tiene otras desventajas, pero al fin y al cabo lo más principal lo contiene. Eso sí, vais a tener que operar con MT4. Habrá usuarios que no sepáis acerca nada de MT4 y evidentemente tengas que introducir ciertas herramientas o estudiar un poco cómo funciona esa plataforma. Un web trader del propio broker sin descargar para cualquier usuario iniciador o principiante, pues evidentemente le ayuda bastante. No lo tiene. Sí que es verdad que tenéis que estar al tanto de esa plataforma y estudiarla un poco antes, pero evidentemente no es tan complicado. Os dejaré información en la propia descripción del vídeo acerca de EverFX, algo más extenso, más detallado por si estáis interesados en comenzar en este broker. Os dejaré información acerca de lo que hemos estado comentando en este vídeo, pero algo más extenso y con mucho más detalle. Donde le podéis echar un poquito al vistazo y también podéis visualizar opiniones de clientes de EverFX que hayan operado en este broker y hayan expuesto su opinión en dicha revisión. Os dejaremos toda la información en la propia descripción del vídeo y lo dicho, si os gusta este vídeo se agradece un like por ello y si os gusta este tipo de vídeos en el canal no olvidéis también evidentemente suscribiros al canal y estar al tanto de ciertos brokers que os ponemos en este canal y darle a la campanita porque evidentemente estaréis al tanto de muchísimos brokers más sean brokers regulados o no regulados. No significa que estemos en contra al 100% de los no regulados, existen brokers no regulados que hacen bien las cosas y evidentemente cuando retiras el capital el propio cliente recibe su dinero, simplemente que no contienen esa regulación. Aún así si tenemos que elegir entre un broker regulado y no regulado vamos a elegir siempre el regulado. Aún así lo dicho, no por ser un broker regulado tiene que ser 100% al 200% seguro, existen brokers regulados que no estamos muy a favor de ellos. Aún así, EverFX como conclusión, un broker transparente con un buen partner regulado por CISEC a nivel europeo, buenas ventajas en cuanto a depósitos y retiros, un mínimo depósito de 250 dólares y poder comenzar y unas buenas características acerca de educación. Lo dicho, toda la información adicional, descripción del vídeo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.